Novena de la Divina Misericordia Sexto día Dice Jesús Hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia Estas son las almas más semejantes a mi corazón Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares Sobre ellas derramo torrentes enteros de gracias Solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia Concedo mi confianza a las almas humildes Jesús Misericordioso Tú mismo has dicho Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Acoge en la morada de tu compasivísimo corazón a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños Estas almas llevan a todo el cielo al éxtasis y son las preferidas del Padre Celestial Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios De cuyo perfume se deleita Dios mismo Estas almas tienen una morada permanente En el misericordioso corazón de Jesús Y cantan sin cesar un himno de amor Y misericordia por la eternidad De verdad el alma humilde y mansa Ya aquí en la tierra respira el paraíso Y del perfume de su humilde corazón Se deleita el Creador mismo Jesús Misericordioso Por medio de esta novena Ponemos en tus manos nuestras necesidades Aquí puede hacer su petición Padre Eterno Mira con ojos de misericordia a las almas mansas y humildes Y a las almas de los niños pequeños Que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús Estas almas son las más semejantes a tu Hijo Su fragancia asciende desde la tierra Y alcanza a tu trono Padre de misericordia Y de toda bondad te suplico Por el amor que le tienes A estas almas Y el gozo que te proporcionan Bendice al mundo entero Para que todas las almas canten juntas Las alabanzas de tu misericordia Por los siglos de los siglos Amén Para que todas las almas Que sepas a tu misericordia Que sepas a tu misericordia Por el amor que le tienes Que te preocupes Y de toda almas Que sepas a tu misericordia Que sepas a tu misericordia Gracias por ver el video.